Dile que la extraña, que va conmigo en cada paso que doy Dile que la ama, dile que la extraña, que me consigue tener siempre tensión ¡Bien! ¡Bien! Cuantas veces a despertar, en cualquier desconocida ciudad Dile que la ama, dile que el extraña, con un estrella y un extraño hogar Ni siquiera se detestó, pero siendo envenenado de amor Dile que la ama, dile que el extraña, que va conmigo en cada vez que no es todo ¿Por qué me voy a acariciar en su imagen? Y repasándola de tarde a detalle ¿Por qué no ha habido más tarde a nadie? Le pido al viento que la espía pone a tocar ¡Bien! ¡Bien! Dile que la ama, dile que la extraña, que va conmigo en cada paso que doy Dile que la ama, dile que la extraña, que me consigue tener siempre tensión ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!